y estoy un tanto aviso un tanto desganado porque acabo de grabar este vídeo de 10 minutos más o menos no era muy largo pero me olvidé de quitarle el audio al juego y bueno como ya he comentado como cambia de movilidad y ahora no sé cómo quitarle sinceramente y no como grabo vídeos muy esporádicamente tampoco voy a meterme allí de lleno a tratar de averiguar como carajos le bajo el volumen a la capturadora propia del móvil entonces directamente le quito el sonido corto por lo sano y ya está resulta que cuando no me acuerdo de quitarle el sonido al juego pues se graba con el sonido de la ambientación de fondo y eso me tapa la voz encima que suelo hablar despacio así que pues vamos a grabarlo otra vez estamos acá en la comisaría cuando tengo que hacer esto ya me quita totalmente las ganas porque a mí me gusta que yo grabo los vídeos sin ninguna especie de guión ni nada entonces me gusta que salgan así esporádico si yo digo algo y luego tengo que volver a decir lo primero que no estoy de a repetir mucho las cosas y segundo que tengo que siento como que ya lo dije como que está actuado y pero bueno lo bueno es que si vamos a poder hacerlo mucho más dinámico porque como tengo menos ganas de hacerlo hacerlo mucho más corto resulta que ahora mismo estamos en la actualización 1.2 no sé cuánto punto 9 1.8 punto 9 creo y no o sea hay un grupo de gente que en esta actualización que dicen que aquí en la comisaría salen grupos de arma cuerpo a cuerpo cuando no debería ser así se supone que cuando hicieron la comisaría dejaron claramente que en la granja iban a salir los planos de las armas cuerpo a cuerpo y en la comisaría los planos de las armas de fuego qué es lo que ocurre que hay un gran número de personas diciendo que aquí salen planos de armas cuerpo a cuerpo y otro grupo que no obviamente es cierto es uno que otro youtuber han subido vídeos cambiando placas aquí pues no les ha salido nada qué es lo que ocurre con esto en base a mi experiencia empírica abriendo cajas no de lo que yo he abierto hasta ahora sumado a las fotos que me han mandado abriendo o sea con planos aquí no que lo que uno lo primero que uno piensa porque siempre hay mucho troll aquí en la comunidad y uno siempre bueno es un tantito escéptico es que alguien tomó un plano y lo metió aquí no que sería lo más lógico metes un plano en la caja de la comisaría y ya está pero resulta que viendo y analizando bien las fotos que me mandaron resulta que todos son planos que tienen modificaciones activas o sea no hay un plano épico que no tenga por ejemplo una modificación activa luego yo vengo y abro cajas y pues modificación activa entonces yo creo que lo que quisieron hacer con esto es meter aquí planos con modificaciones activas porque claro por ejemplo planos de arma cuerpo a cuerpo hay un huevazo planos de armas de fuego épicos hay un huevazo tenemos mínimo uno o dos con modificación activa de cada arma de fuego no y luego como tres o cuatro más o menos de épicos que no tienen modificaciones activas entonces eso nos da un total de muchos planos no voy a sacar la cuenta ahora pero deben ser como más de 20 planos épicos que nos pueden llegar a salir aquí en estas cajas no entonces resulta que planos con modificaciones activas de armas cuerpo a cuerpo hay muy pocos esa es la razón creo yo por la cual a muy poca gente le sale aquí porque si podemos si nos ponemos a hablar de probabilidades es muy poco probable que dentro de la lista de planos épicos totales del juego no nos salgan con modificaciones activas tenemos que restar los épicos que no traen modificación activa y sólo nos quedarían los que si trae modificación activa entonces es muy difícil que no salga bueno dejando eso claro que es la razón por la que yo creo que están metiendo ahora estos planos son muy raros de que salgan pero salen dejando eso de lado aquí en la primera caja tenemos un plano con modificación activa del bat improvisado que es el del super golpe que lo empuja hacia atrás yo ahora mismo no lo voy a abrir porque sólo tengo una tarjeta y la verdad que no me apetece mostrar eso hay algo más interesante como digo llegó más o menos como un año casi dos subiendo vídeos de este juego y no les he mentido jamás así que les tocará a ustedes ahora creerme cuando les digo que aquí detrás de esta caja está ese plano no me parece la verdad muy rentable así que no lo voy a sacar vamos a meter cuatro de estas y vamos a ir derecho a la joyita está si tratamos de hacer el vídeo en menos de 10 minutos como pueden ver aquí tenemos el motor de la hoja de sierra me acaba de salir allí lo estoy grabando no lo traje de otro lado y lo metí aquí o sea sale aquí salen modificaciones de armas cuerpo a cuerpo que tengan habilidad en la comisaría me lo voy a llevar obviamente no me lo voy a llevar no como digo estoy tratando de terminar me faltaría el la bayoneta lo que vendría a ser el cuchillo para la 47 y estoy tratando de guardar mis tarjetas para ese momento para cuando me salga ese cuchillo no quiero este de momento ninguna otra modificación con eso ya tendría toda la 47 épica tengo más de una estantería de acá 47 así que cuando la tenga toda épica voy a poder darle un buen uso a todas esas 47 esta modificación para el que no sepa y esté medio perdido lo que hace es agregarle dos golpes más o sea el golpe con habilidad por así decirlo agrega dos golpes más al golpe normal por sí mismo para darle un golpe de frente a alguien no sirve mucho la verdad porque sacaríamos lo mismo que un golpe triple vamos a suponer que la sierra saca 50 que en realidad no la básica saca 55 pero nos va a ser más fácil multiplicarlo si lo decimos que saca 50 no entonces de frente le daríamos un golpe normal que saca 50 y que saca 50 y dos golpes extra cuando se aprende el motor que nos sacaría 50 cada uno obviamente esto se aprovecharía mucho más si le damos un golpe por la espalda si venimos agachados y damos por la espalda con agua con la habilidad sacaríamos 150 por el golpe triple y luego dos más de 50 en total sacaríamos 250 de daño a priori eso se ve muy bien o sea un golpe de arma cuerpo a cuerpo que saque 250 años es bastante descomunal no pero no hay un sitio donde lo vayamos a usar o sea más allá de poder limpiar un frené un horondo o una abominación de un golpe que eso sí que sería bastante rápido o incluso en el protocolo capaz que le sacaríamos un poco más de rentabilidad un poco estoy haciendo comillas pero no las ven pero fuera de eso a un frenético no le vamos a dar con esta habilidad porque como nos tenemos que quedar ahí con el motor prendido para que haga dos golpes más pues nos pegaría entonces a mí me parece que no es rentable yo uso la sierra sólo para eso sólo para dar golpes triple así que me parece que no que no renta ahora lo que vamos a hacer es un reinicio porque yo quiero mostrarles lo que yo sí me llevo de la comisaría bueno estamos entrando de nuevo 6 en la vuelta atrás no la vuelta en el tiempo del reinicio y estuve pensando lo mejor y digo bueno a carácter de que el vídeo de mejor y he hecho tantos reinicios para acomodar las cajas de modo que me lleve la mayor cantidad de piezas de fábrica que es posible es gastando lo menos posible que buscara la comisaría digo bueno les voy a mostrar que si está el plano allí porque por ahí hay alguno nuevo escéptico que no me crea así que agregamos la primer caja y vemos que en efecto aquí está este tablón poderoso que nos estaría dando la modificación que empuja a los bichos la verdad que no me parece que sirva mucho salvo no sé como que si viene tal vez un escupidor y quiere escupirte capaz que ahí puedas empezar el combate dándole con ese poder pero no me parece la verdad que sea muy rentable como digo si nos sale cualquiera de estas dos modificaciones si nos sale en la granja gratis entre comillas porque la granja vale muy barata hacerla si nos sale y que de todas formas la tenemos que hacer no tenemos elección entonces si nos sale pues bienvenido sea pero aquí que si tenemos como ven la elección de elegir qué caja vamos a cambiar me parece que no que no renta la verdad lo que cuesta conseguir una caja una tarjeta épica para sacar una caja épica y llamarte esta porquería pues a mí no me renta así que ahora si me ha aclarado esto voy a hacer otro de inicio y les voy a mostrar lo que yo me llevo de la comisaría lo que me vengo llevando prácticamente casi todo este último mes porque es obviamente lo que me hace falta bueno entrando como les digo a mí en lo particular lo que me hacen falta ahora mismo son piezas de fábrica porque tengo varios planos atrasados que tengo que hacer tanto para terminar el AK-47 las épicas que vengo guardando ahí como para algunas de la escopeta que no me hacen falta pero sí que me gustaría terminarlas para que ya queden hechas entonces pues eso piezas de carbono y o sea piezas de fábrica y compuestos de carbono aquí yo ya reinicié esto un montón de veces y esta es la forma en la que más saco gastando menos saco dos y esto aquí estaríamos sacando la corredora esta de jugularla que no la tengo espérate ahí me tendría que dar una placa esto aquí saco otras tres el silenciador ese que no la tengo y la placa da cero pero aquí en el medio esto me tendría que dar dos placas espérate voy a hacer otro de inicio porque acá hay algo que no me está cuadrando ahí está tipo no no fue a mala mía cuando voy a revisar el libro pues o sea yo voy abriendo las cajas y voy anotando lo que sale y voy ahí haciendo palito parece que estoy en la casa voy haciendo palitos y voy viendo que es lo que sale este porque como lo que busco son piezas de fábrica y claro digo que había una placa ahí pero claro había una placa ahí cuando esta caja era verde o sea algo que no mencioné en la guía que para los que no las hayan visto lo está en la descripción es que el orden de las cajas o sea siempre partiendo de la izquierda hacia la derecha determina los objetos de fabricación y a veces las ramas de las siguientes cajas o sea yo si aquí pongo una caja verde por ejemplo aquí meto una tarjeta verde por más que esta sea verde aquí me va a dar una placa por ejemplo en este caso como la tarjeta es azul pues me da otra cosa no hay forma de saber que es lo que te va a dar o sea tienes que ir a un lugar por ejemplo me ha pasado en otras comisarías que aquí me dan no sé una pieza de fábrica en esta caja azul aquí pues no me dan una caca ni en la verde ni en la azul entonces meto una gris por eso nunca cambio todas las de una marrón perdón nunca cambio todas las marrones porque a veces metes una marrón aquí y como estas dos cambiarían pues aquí me daría otra cosa no cambian los planos yo en un momento pensé que si cambiaran los planos pero no solo los cambia de lugar o sea esta caja por ejemplo esta caja tiene el silenciador hay veces que el silenciador pues te los pone aquí o sea hay veces que lo cambia de lugar pero no cambia el look lo mismo debe pasar con las piezas de fabricación las debe cambiar de lugar no creo que las invente y las pone en otro sitio y ahora que me acuerdo yo metí esta tarjeta azul aquí porque aquí tenemos tres piezas de fábrica vamos a ir sacando las tres piezas de fábrica con un composto de carbono aquí tenemos este plano que no es que me sirva pero no lo tengo aquí tenemos otra pieza de fábrica aquí tenemos otra pieza de fábrica y aquí tenemos dos piezas de fábrica más entonces como a mí me parece pues lo más rentable necesito piezas de fábrica y siete piezas de fábrica es casi la mitad de una modificación así que pues me viene bien entonces ya vale poco más que decirles era para mostrarles que si salen modificaciones aquí que sean pacientes recuerden que si abren una tarjeta épica y les da pura mierda pues no la cambien porque pueden sacar cosas muy buenas así que poco más que decirles ya vale un saludito y los dejo y y y y ¡Suscríbete!